Ya está el tronco de un carnal Con banderas, uniformes de sus equipos y el acompañamiento de la banda marcial los niños de Castilla marcharon para pedir a las bandas delincuenciales que eliminen las fronteras invisibles y que cese la violencia Porque es que nos ayuda pues a que nosotros reflexionemos porque nosotros más el futuro pues ya casi me entiendo Entonces eso es bueno para todos Que podemos jugar así en paz, sanamente, entre amigas Ocuparnos en otras cosas, no en una esquina por ahí haciendo cosas que no debemos La petición no es solo por parte de los niños sino de los padres de familia quienes esperan poder caminar por el barrio sin que esto represente un peligro Para promover la paz los líderes organizaron un torneo de fútbol que una a todos los sectores Un torneo, pero no cualquier torneo, o sea un torneo donde le inculquemos a los niños El respeto, no a la violencia Se logra un objetivo muy lindo que es lograr la paz y la convivencia entre todos los sectores de Castilla Más allá de escoger a un campeón lo que se espera es que el barrio permanezca unido Y todos puedan vivir en paz Más allá de escoger a universo Just Richard Gracias por ver el video Gracias por ver el video